El Quindavid Buenaltaón escogió la tarde del pasado sábado, día del cierre de inscripciones, para hacer lo propio, tomando como lugar para adelantar ese proceso la Registraduría Delegada del Barrio Las Granjas en la Comuna 6, sector popular de este distrito. La Registraduría Delegada del Campo para que nos vean. La Registraduría Delegada del Campo para que nos vean. Apagadito Campo, por favor. ¿Mónde está? ¡Suscríbete al canal! En medio de seguidores que lo ovacionaban y que recibían de él su ya característico abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la inscripción de Buena Altaona son en total 10 los aspirantes oficialmente postulados para competir por la alcaldía de Barranca Bermeja en el periodo 2024-2027.